Hola a todos chicos, bienvenidos un día más aquí al canal. Como pueden ver no me encuentro yo solita, se encuentra David aquí también. Hola, ¿cómo están? Hoy les traemos más o menos como una actualización de ciertas cosas que están pasando aquí en Portugal, sobre todo y más concretamente con el CEF, que creo que eso es algo que a todas las personas que me siguen, que no siguen de hecho, es lo que más les está preocupando. Sí, normalmente siempre recibimos preguntas acerca de cómo está la situación de la residencia, de cómo está la situación de sacar los papeles, conseguir trabajo. Y bueno, hoy queremos actualizar un poquito esos videos que tanto tenemos, tantas reproducciones tienen en nuestro canal y el artículo de la página web de la vida de David.com. Y bueno, vamos a responder algunas preguntas y aclarar un poco el tema de cómo está esa situación ahorita con todo lo que ha venido del año pasado de la pandemia y cómo se está retomando todo actualmente. Exacto, vamos a ver entonces, vamos a ello. No sin antes chicos, por favor, si quieren saber más de esto, por favor suscríbete aquí al canal para que puedas saber más acerca de nuestra vida aquí y de Portugal en sí. Bueno muchachos, me han llegado varios mensajes, sobre todo de cómo está la situación aquí en Portugal, cómo ven o cómo vemos como tal, cómo es la situación de los papeles, cómo está el CEF. Y la verdad es que últimamente se ha actualizado, últimamente no, creo que fue esta semana. No, tiene varias semanas ya, la verdad. Y resulta que el CEF se encuentra bastante, bastante colapsado, cosa que realmente en este momento de venir para Portugal es bastante complicado, muy difícil. Sí, primeramente me gustaría repasar las maneras que las personas tienen para venir aquí a Portugal y emigrar. Saben, por haber visto los videos tanto de Victoria y haber leído la página web de lavidadevi.com sabrán que existen varias maneras de emigrar legalmente a Portugal sin ser familiar de algún portugués o de alguien de la comunidad europea. Portugal es de los países que tienen mejores leyes en ese aspecto y es de los más fáciles, entre comillas, de poder emigrar para acá. Ahora bien, lo que ha pasado es que en los últimos dos años, todos sabemos lo que ha pasado con el tema de la pandemia y cómo ha afectado en diferentes sectores. Y lo que pasó aquí en el sector público portugués es que básicamente todo se paró, se colapsó. Y bueno, anterior a la situación de la pandemia, también el CEF tuvo un pequeño gran problema. Pequeño, gran problema. La verdad que también el video lo tienen en el canal explicando. Sí, en una de estas esquinas tienen el video explicando el pequeño gran problema que tuvo el CEF, el cual antes de la pandemia ya estaban teniendo problemas para gestionar todos los trámites debido a que el CEF no solo se colapsó, sino que tuvieron un pequeño problema de crisis de credibilidad, por decirlo de una manera bonita. Y bueno, nada, se unió con el problema de la pandemia y lo que está conllevando es que ahora hay miles de personas que están solicitando documentos y no les están dando respuesta. Entonces, decidimos hacer este video porque esta semana yo estoy en varios grupos de emigrantes en Facebook, que por cierto le dejo el link de esos grupos, de algunos cuantos grupos, en la descripción de este video. Y no son grupos de emigrantes venezolanos, emigrantes argentinos, emigrantes colombianos. No, son grupos de emigrantes en general. Entonces, ese grupo lo van a conseguir con mucha información, sobre todo en inglés. Entonces, bueno, igual ponen el traductor de Facebook y ya consiguen leer toda la información. La cosa es que muchas de las personas que ya estaban allí están diciendo que apenas esta semana están recibiendo mensajes de que en efecto le dieron fecha para poder hacer su cita, pues, para recolectar la información. Y estamos hablando de recolectar la información, ¿saben? Que es tomar las huellas dactilares, tomar la fotografía y la firma. Exacto. Y cuando me doy cuenta, resulta que esas personas que están recibiendo el mensaje para ir a recolectar los datos de esta semana, son personas que hicieron su solicitud en el primer trimestre de 2019. Y entiéndase que estamos en el último. Del 2021. O sea, estamos acabando 2021. Sí. Entonces, se podrá imaginar la cantidad de personas interesadas que tiene ya en cola, por decirlo de una manera, el CEF y que, bueno, personas del primer trimestre de 2019 apenas ahora es que están recibiendo su cita para poder legalizarse aquí en el país. Lo cual es importante dar esta información porque quiere decir que el CEF no va a tener la capacidad de atender a nuevos inmigrantes por lo menos los próximos seis meses. Más o menos, exactamente. Entonces, han sido muchos los comentarios que me han llegado preguntándome precisamente por esto porque, Vicky, si yo entro como turista, ¿me puedo quedar? Si mi pasaporte se va a vencer, porque de hecho, uno de los comentarios fue si mi pasaporte se vence dentro de los próximos seis meses y yo entro ahorita como turista, ¿me puedo quedar? No. Porque si tu pasaporte se vence dentro de los próximos seis meses, te estás dando cuenta que si introduces los papeles, ni es que ni siquiera te va a dar chance de introducir los papeles. Pudieras pedir una cita y la cita te va a llegar como para dentro de dos años, una cosa así. Imagínate que apenas ahorita es que están aceptando o están aceptando toda la recolección del 2019. Y lo cual es un gran problema, esto es un gran problema porque ya lo hemos explicado en varios videos y en nuestro podcast que aquí en Portugal no puedes conseguir empleo. O sea, es muy, pero muy difícil conseguir empleo sin tener legalizado tu documentación. La única manera que tendrías para tener un empleo es que la empresa te mande a llamar y que sea la empresa la que se encargue de realizar todos los trámites y las solicitudes de, mira, necesitamos a esta persona. Pero si son ustedes que vienen a Portugal y están buscando el empleo, va a ser muy, pero muy difícil a no ser que ustedes sean personas que tengan una habilidad muy específica y necesaria para una empresa en específico. Entonces, son unas oportunidades muy, muy específicas y realmente para el común de las personas no recomendamos venir a Portugal por lo menos los próximos seis meses porque el CES está colapsado. Es el peor momento para poder emigrar a Portugal. Realmente, entonces, respondiendo a las preguntas, sé que es un poco como que desilusionante, pero no es que estamos buscando como que ustedes se desanimen por completo y que no vengan para acá, sino que realmente hay que ser sinceros. Y el mismo CES en su cuenta de Instagram, las mismas personas en las diferentes cuentas de ayuda a los venezolanos, a los uruguayos, indiferentemente, dicen mucho esto. O sea, venir para acá ahorita con el CES en el estado en el que se encuentra, con su reestructuración anterior por la situación que pasó previa a la pandemia. Ahora la pandemia, todo se les acumuló de tal manera que realmente, o sea, están que no se dan abasto. Sí, y esto también aplica para las personas que son por regrupamiento familiar. Por ejemplo, el caso de nosotros, si estuviéramos llegando en los últimos dos años, la tendríamos bastante complicada. Por lo menos yo, que no tengo ninguna documentación portuguesa, estaría buscando un empleo. O sea, es decir, quedarme dos años en casa sin hacer nada, sin producir. Es bastante complicado, es una situación compleja. Entonces, realmente tienen que tomar esas previsiones y entender que, bueno, no porque tengo un familiar portugués, ya lo tengo todo bien. Lo que va a pasar es que no te van a deportar. Exacto. Porque eso no va a pasar porque tienes un familiar portugués. Exactamente, exactamente. Siempre que tú comuniques, te comuniques con el CES y digas, yo ya estoy aquí con intención de quedarme, eso lo puedes hacer por correo, eso no pasa nada. Pero, y no te van a deportar. Pero, no vas a poder tener empleo porque necesitas la residencia formal. De hecho, eso fue lo que le pasó a David, que eso también lo hemos comentado en varios videos. Yo conseguí el trabajo rápido, obviamente, por ser portuguesa. Pero, cuando nosotros dimos entrada sus papeles en el CES, casi todas las empresas donde él metía sus currículos, le decían, mira, no, porque primero tienes que ser residente o tienes que terminar tu residencia. Y después, es que vuelve a venir a nosotros y nosotros te damos el trabajo. De hecho, él estuvo así como por tres meses hasta que, bueno, por las habilidades que él tiene, una empresa se contactó con él y gracias a esa empresa es que se le facilitó mucho más el desarrollo y el poder tener todos los trámites ya en regla. A pesar de que aún no tenía la residencia como tal, la empresa se encargó de, mira, gestionar más rápidamente todo lo que él necesitaba. Y incluso el mismo CES decía, tú puedes trabajar, pero es que no es el hecho de que el CES diga, mira, no, tú ya puedes trabajar porque ya diste entrada a nosotros, ya entregaste tus papeles, este es el documento que dice que tu proceso está en trámite, pero es que son las empresas las que dicen... Si no tengo el carnet en físico, si no tengo el título de residencia en físico... Las empresas son muy recelosas en ese aspecto, no es que... Les da miedo. Les da miedo, porque como no tienen esa costumbre como tal, ellos le dicen, no, mira, mejor no, son muy reservadas, dame tu residencia cuando la tengas lista y después ven para acá. Realmente quisimos hacer este video como para darles una actualización de todo lo que está ocurriendo aquí y para poder responder esas preguntas que realmente sé que son muy preocupantes, sobre todo para cualquier persona que quiera venir para acá en estos momentos pos-pandemia, que no es ni tan pos-pandemia. Sí, entonces la recomendación sería esperar un tiempo, capitalizarse en sus propios países para traer más dinero para acá, que eso siempre es bueno al inicio, y bueno, esperar a que toda esta situación se regularice, porque realmente lo que está pasando es que no es que el CESP no tenga la capacidad de tramitar a tantas personas, es que hay demasiadas personas y tienen que regularizar a una gran cantidad de personas. Ellos están haciendo su mayor esfuerzo porque se nota mucho en los comunicados que ellos ponen en el Facebook que sí, todos los días están sacando 400, 500, incluso en algunas oportunidades sacan 800 vagas, ¿no? Cupos, en escenso cupos. Cupos para poder atender a todos los emigrantes que quieren, que están interesados, que tienen su manifestación de interés, y bueno, imagínense, 500 personas todos los días en promedio es bastante. Pero es que imagínense la cantidad de personas que quieren venir para acá y regularizarse que no lo han logrado como tal. No es sencillo, entonces hay que esperar, ser pacientes, darles al menos, que esa es la recomendación, unos seis meses más, un año. Sí, para que por lo menos se desahoguen lo máximo que puedan y puedan recibir a nuevas personas. Sí, dentro de esas noticias también buenas es que ellos están digitalizando mucho de los procesos, por ejemplo, la renovación de la residencia, ahora para las personas que tengan residencia permanente, que es la mayoría de las personas que son por matrimonio en este caso, pueden renovar su residencia por internet, tienen acceso a la renovación automática, tienen que registrarse y hacer, bueno, les piden unos documentos, y ya a través de la página web ya queda la renovación automática activa, y por lo menos así ya evitan el tener que ir hasta la oficina a hacer el trámite completo. Entonces, ese tipo de medidas a corto plazo lo que va a hacer es que el CEF tenga mucho menos carga de trabajo, y bueno, eso nos beneficia a todos, porque van a poder atender a las personas que son nuevas mejor. La información que le dimos hoy, muchachos, ha sido pues lo más actualizado que hemos logrado conseguir, este video ha sido súper flash, súper rápido, porque lo que queríamos era realmente darles la información más, más, más veraz y actualizada, porque realmente es un tema muy, muy, muy reciente. De todos modos, siempre recomendamos que visiten la página del CEF, y sobre todo las redes sociales del CEF, que se las dejamos como siempre en la descripción, también la consiguen en la página web de nosotros, está el link directo a la página del CEF. Recuerden que esta información no nos están pagando, nosotros no trabajamos para el gobierno de Portugal, simplemente estamos aquí, y sabemos que hay muchas personas que quieren emigrar para acá, porque es el tema que más le preguntan a Victoria, y bueno, nada, queremos compartir la información, ya que uno está aquí teniendo la información más a la mano. De todos modos, recuerden, links en la descripción, visiten la página de Victoria, visiten la página del CEF, el grupo del CEF, y manténganse siempre informados, no solo de nosotros, sino también de los otros youtubers que están subiendo información, y de las líneas directas de comunicación con el CEF, esa es la mejor recomendación. De momento, hay que esperar a que todo se regularice, y cuando ya esté todo, adelante, que Portugal los está esperando. Así es, muchachos. Y bueno, muchachos, ha sido todo por hoy, gracias por siempre estar allí, por vernos, y dejen en los comentarios a ver qué les gustó. Chao, hasta un próximo video. Chao, nos vemos.